muy buenas amigos de carreras de montana y bueno ya estamos en la tras gran canaria 2021 primera prueba de circuito spartan y vamos a explicar un poquito lo que es la tras gran canaria 129 kilómetros de este año como los últimos años salimos de la playa de las canteras las carteras nos dirigiremos hacia los giles no es entramos sin problemas un poquito de playa un poquito de asfalto de ahí bajaremos al barranco de tenoya este año puede estar un poquito más complicado que otros años ya que con las lluvias pues han aflorado un poquito más de piedras y bueno puede estar un poquito más complicado que otros años no de ahí subiremos al pueblo de arucas arucas es el primer año que se va a hacer el avituallamiento exactamente en el pueblo no en el pueblo en el polideportivo y bueno pues es el primer avituallamiento importante de ahí ya nos dirigiremos hacia terror no de terror bueno pues subiremos por por barreto y bueno subiremos coronando en lo que se llama aquí el pico de osorio no de una vez coronando el pico de osorio bajaremos al pueblo de terror no ahí habrá segundo avituallamiento y bueno yo creo que esta es la primera parte es una parte no no es muy dura si es verdad que hay más positivo que negativo pero bueno es la parte que que todo el mundo en principio se va a ir midiendo y a partir de ahí empieza la carrera bueno amigos de caras de montana y estamos en terror no segundo avituallamiento y vamos a hablar de la que sería la segunda etapa no la segunda etapa saliendo de terror nos dirigimos al pueblo de valle seco no nada más salir de terror empezaremos subiendo una subida pronunciada y estrecha no bueno de valle seco ya nos iríamos a fontanales en fontanales bueno tendremos dos subidas y dos bajadas bueno pues una de ellas un poquito técnica y bueno llegamos a fontanales fontanales ya será el siguiente avituallamiento no fontanales pues ya salimos de fontanales y para mí la una de las partes más bonitas y más duras no esta segunda etapa yo creo que es la parte más dura de la carrera transrancanaria más que nada por el nivel positivo acumulado no llegaremos a presa los pérez presa los pérez tendremos otro avituallamiento es un avituallamiento que ya nunca en otros años ha habido asistencia pues este año como todos los avituallamientos que hemos nombrado no va a haber asistencia y ahí en la subida de las más duras no de ahí nos vamos al pico la bandera es una subida muy pronunciada muy dura muy dura y una vez que coronemos el pico la bandera ya bajaremos a arte nada no arte nada bueno pues ya es todo bajada hasta arte nada y ahí sería otro avituallamiento no yo creo que desde pero arte nada es una parte muy importante de una parte muy dura donde ya las diferencias se pueden empezar a marcar no es un tramo muy bonito para hacer de día en este caso lo haremos de noche pero bueno a partir de ahí también empieza un poquito más empieza a amanecer y empieza la carrera bueno amigos de carreras de montana esta sería la tercera etapa no nos encontramos en artenara de artenara ya salimos dirección cruz de tejeda no es todo subida al principio son ganas unos 500 metros de desnivel y una vez que llegues a cruz de tejeda bueno pues bajada trepidante rápida hacia el pueblo de tejeda no ahí tendremos el siguiente avituallamiento no una vez que habituallamos en el pueblo de tejeda con una palmera y de ahí a subir al roque nuble no al emblemático roque nulo se sube por la culata es una subida muy dura muy dura y a los primeros les empezará a amanecer a los primeros el resto pues a lo mejor pasamos que ya es de día eso seguro pero bueno ya ahí empieza las piernas empiezan a sufrir no del roque nulo pues nos vamos al siguiente avituallamiento que ya sería en el garañón el garañón tenemos la bolsa vida no la bolsa vida y podemos cambiarnos de ropa pensar que a partir de ahí bajada puede empezar a hacer mucho calor entonces bueno hemos pasado una noche posiblemente y se prevé que fría y ahí pues te puedes cambiar de ropa secarte y bueno ya empezar a pensar en lo que es la bajada no estamos en pues casi en el punto más alto de que vamos a hacer en la carrera nos queda una pequeñita subida pero bueno una vez que lleguemos al garañón nos cambiamos comemos bien hay comida caliente y toca ya la última etapa bueno amigos de carreras de montana nos encontramos en el garañón el garañón para mí ya es la última etapa no no por kilómetros son 40 kilómetros 42 kilómetros es la carrera maratón pero bueno ahí una vez que hemos comido nos hemos habituallado bien toca una pequeñita subida que no llegamos al pico las nieves como otros años pero bueno hacemos una pequeña subida y ya es bajada bajada trepidante bajamos por la ruta la plata dirección tunte vale entonces sería el siguiente avituallamiento es prácticamente todo bajada menos la primera subida que es pequeñita lo demás es todo bajada camino complicado muchas piedras fácil torcerse un tobillo vale vamos a tunte hacemos avituallamiento después del avituallamiento de tunte todavía nos queda una pequeña subida vale nos queda una una subida que se llama la manzanilla es una pequeña subida pero bueno con los kilómetros que llevamos pues normalmente se hace muy dura si tienes bastones hay que tirar de bastones no es para subir corriendo vale una vez coronado la manzanilla toca bajar bajar a donde a la presa vale ahí nos vamos a llagaure la presa llagaure y ya es todo bajada no una vez que lleguemos a llagaure pues hay otro avituallamiento ese es el último avituallamiento para mí importante vale ahí ya es una subida que es muy ancha pero muy constante y es la última subida fuerte que tendremos en la trasrancanaria una vez que coronemos después de la presa ya es todo bajada todo bajada y llegamos a lo que nadie le gusta creo que es una parte muy dura sobre todo cuando llevas tantos kilómetros va a hacer mucho calor mucha piedra se llama el barranco de los vicentillos no todo el mundo le tiene mucho miedo es fácil torcer un pie y es un camino que con tantos kilómetros hace larguísimo muy duro y mucho calor no vas muy cansado y se acumula todo una vez que ya bueno ya vemos casi el mar casi la playa bueno nos acercamos a lo a lo que es más palomas no ya más palomas una vez que estamos ahí sabemos que vamos a llegar a meta ya empezamos a ver gente animando por él por los caminos este año bueno pues con las circunstancias que hay habrá menos gente y bueno pues ya llegamos a expo meloneras y ahí está la meta y finalizamos la tras gran canaria 129 kilómetros esperamos vernos ahí el sábado y bueno mucha suerte a todo el mundo y nos vemos el sábado